Se la pasa muy triste De la muchacha Todos sabemos ya lo que le pasa Tan solo se le mira solitaria Suspirando cabismaca Y sus calificaciones Lo que nunca esta muy vasta No quiere ni comer No quiere ni estudiar A nadie quiere ver Sin cierta nada más En su recámara Pintando un corazón Se echaba aquí y allá Hace besos de amor Y le voy a llorar Esos sintomas son Que la muchacha esta Enamorada 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 Se la pasa muy triste La muchacha Todos sabemos ya lo que le pasa Tan solo se le mira solitaria Suspirando cabismaca Y sus calificaciones Lo que nunca esta muy baja No quiere ni comer No quiere ni comer No quiere ni estudiar A nadie quiere ver Sin cierta nada más Enamoradas En su recámara En su recámara Pintando un corazón En su recámara En su recámara Pintando un corazón Enseñado aquí y allá Hace besos de amor Y le da por llorar Esos sintomas son Que la muchacha está enamorada, enamorada ¡Suscríbete al canal!